Gracias presidente Nicolás Maduro por este hermoso detalle que nos ha regalado y bueno, queremos agradecerle que vamos a seguir trabajando para seguir dando la entrada más alta del podio. Gracias presidente por este evento tan bonito para todos nuestros compañeros de atleta y bueno, a seguir cosechando medallas para nuestro país y dejándonos muy en alto. Gracias presidente Nicolás Maduro, aquí están los vehículos de nuestro atleta de los Juegos para Panamericanos. ¡Viva Venezuela! ¡Un aplauso para el presidente Nicolás Maduro! ¡Suscríbete al canal!